Diego Molina con Sergio Moreno Mugley aquí en Pantys 4 Vamos a ver por Sport como queda Bien, se nos tiene muy parejo con el Oscar, recuerden que es por el Ministerio del Oscar la... Se nos tiene muy parejo con el Oscar Mugley, Mugley, los nombres están en la parte de arriba Ahí tenemos los nombres La parte de las escaleras, tiene los cocos muy parejos de verdad La parte de las escaleras, con un perro muy bueno en la que hacemos 4 Diego Molina y Sergio Moreno Speed masculino, vamos a ver si los combos se mantienen hasta el final, muy parejos, muy parejos Y vamos a ver como están en el tablero Muy parejo de verdad, vamos a ver, podríamos ver la S Y llegan ya a los 1000, casi a los 1000 combos ¡Sí! Muy parejo la verdad, Diego Molina y Sergio Moreno llegando a los 1036 combos, full combos ambos Y vamos a ver entonces el puntaje final de ambos ¡Uy! 2 S doradas ¡Ah, bien! Diego ha sacado un poco más de puntaje que el que Moonlight ¡Bien! Seguimos entonces ¡AKAREMLe asignan con un buen video! ¡Gracias! Gracias.